¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terence Michael Joseph ¿Tienes algo de la historia del señor? Pues una historia muy prolífica El señor Pues él inicia Pues muy joven con Black Sabbath Cuando de hecho es el miembro fundador de la banda Vaya por 1969 Estamos hablando de muchos años Casi la mayor parte de su trabajo ha sido con Black Sabbath Ha tenido sus proyectos como Y el proyecto Heaven and Hell Un proyecto también muy bueno Y estuvo apoyando a Ozzy Osbourne Cuando se separa de Black Sabbath Él participó al principio en la banda de Ozzy Osbourne Tú por ahí Él inicia con una banda que se llama The Rooms Y otra banda de esa fue en 1965 Y otra banda de 1966 a 68 Son los inicios del señor Terence Terence Michael Joseph Muy bien Vamos a escuchar de fondo Traemos estos temas solamente con bajo Vamos a escuchar esto que nos dice el señor de la viva voz Giselle Butler El señor de la viva voz El señor de la viva voz All I've ever heard is Irish music, which is good, but when I heard Elvis, that was sort of, oh yeah, this is good. And then the first record I bought was Dizzy Gillespie, LP, and I used to like that. Dizzy Gillespie Reforest Vamos a procurar no dejar mucho tiempo los fondos musicales de Black Sabbath o Dios Porque Facebook nos corta el audio Por cierto, empecé hace poquito a subir extractos del programa a YouTube Les agradecería de todo corazón que se suscribieran al canal de YouTube de Metal Inside Se llama Metal Inside Records Nos ayudaría para seguir subiendo más contenido que extractos puntuales de lo que hacemos aquí A lo mejor comentarios muy muy puntuales acerca de un disco No subo todo el programa Porque si de pronto vas a ser cansado, chutarte después el programa Mejor así, contenidos muy muy puntuales Es Metal Inside Records Pues de favor, échenos la mano dando likes a los videos Y sobre todo suscribiéndose al canal En fin, bueno